Una de las playas más vírgenes de Markelia en donde la especialidad es el camping y la pernota de campers es playa tortuga espacio de arena donde convergen jóvenes adultos y familias completas que realizan esa actividad es aceptado de una manera muy positiva ya que ahora el turismo está buscando también un turismo ecológico entonces aquí nosotros en playa tortuga estamos muy orgullosos de ser una la playa más virgen y la menos desarrollada ahorita en Markelia somos una playa nueva es una playa emergente que sobre todo concientiza a la protección de la tortuga ya que se ha decretado esta playa como un santuario un santuario de las cuatro especies que maneja la región de la costa chica esta playa es para diversas actividades una de las más solicitadas es la visita del campamento lobo de mar lugar de la preservación de las tres especies de tortugas que nacen en las costas del estado de guerrero aquí nacen y se liberan cerca de 20 mil crías de tortugas de laud carey golfina y prieta en esta unidad de manejo ambiental registrada oficialmente por autoridades federales para mí es una cosa ahora sí que es un atractivo bastante fuerte porque las personas vienen a ver cosas de la naturaleza cosas que ahora sí que no toda la gente lo hace porque al contrario depredan depredan y ven un nido y en lugar de decir vamos al campamiento o que nos llamaran no se lo llevan para la comercialización inclusive de los restauranteros el turismo ecológico llega a esta parte de la playa claro que sí de ahí nos mantenemos de ahí sacamos adelante el campamento de nuestro trabajo de nuestro esfuerzo les ofrecemos café recorridos nocturnos este comida playa la bocana también tiene una zona donde converge la laguna es la playa preferida de los lugareños y el turismo nacional playa tortuga y playa la bocana a 20 minutos de marquelia en la cosa chica de guerrero playas totalmente vírgenes y también con un tema ecológico ambiental con imágenes de jairo méndez informó maroracio ramos reportajes especiales rtg noticias